Había una vez un patito llamado Panchito, que vivía en un lago repleto de menuflares y ranas bromistas. A Panchito le encantaba nadar, pero había un problema, siempre perdía las carreras. Un día, Panchito decidió que ya era suficiente, quería ganar una carrera de patitos y demostrar que, aunque fuera pequeño, tenía un corazón enorme. Entrenó día y noche, nadando sin descanso y haciendo ejercicios de estiramiento con su cuello. Las ranas, al principio, se reían de él, pero Panchito no se dejaba intimidar. Llegó el día de la gran carrera, los patitos estaban nerviosos y Panchito, con su pequeño pico apretado, estaba listo para la victoria. El lago resonaba con él, en sus marcas, listos, fuera, y los patitos salieron disparados. Panchito nadó con todas sus fuerzas, esquivando menuflares y dejando atrás a sus competidores. Las ranas, sorprendidas, miraban boquiabiertas. Panchito cruzó la meta en primer lugar, agotado pero radiante. Todos celebraron la victoria de Panchito, y las ranas, humildes, se acercaron para felicitarlo. Panchito le sonrió y les dijo, nunca subestimen a un patito perseverante. La moraleja de esta historia es que, aunque seas pequeño o enfrentes desafíos, con determinación y esfuerzo, puedes lograr grandes cosas. Además, aprender a reírse de uno mismo y no subestimar a los demás es una lección valiosa. Panchito demostró que, a veces, la perseverancia y el buen humor son la clave del éxito.